El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Nigeria versus Estados Unidos que corresponde a estos cuartos de final del basquetbol femenino en estos Juegos Olímpicos 2024, así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos, el Caribe y también el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo, en Estados Unidos será transmitido a través de la plataforma de streaming de Paycop mientras que en España será transmitido a través de Eurosport 2 como también por la plataforma de streaming de Max y en los países de Centroamérica, Sudamérica como también el Caribe y el país de México será transmitido gratuitamente a través de la plataforma de YouTube exclusivamente en el canal de Clarosport así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!